Che, vuelvo, te cuento, vuelvo a jugar a la pelota Vuelvo a jugar a la pelota después de un mes y chirolita que estuve ausente Sí, del tobillo que estuve ausente de las canchas Usted no entiende el mensaje del universo, ¿no? No, soy bastante... Estoy despolfeado Soy bastante boludo Y lo primero que traté de chequear A ver si me ayuda usted con esto Era si en la lista que se anotó para jugar a la pelota estaba el Colorado que me lesionó Colorado, que para mí no es una persona mala leche Es simple, una persona es mufa Que nació con mala leche Es mufa Claro, es mufa Es mufa y no quiero volver a ir a la cancha Cuando está él Sí, cuando está él Y se lo planteó un amigo mío y me dijo ¿En qué te basas para que las personas sean mufas? Algo que también dijo mi amigo yo Las personas no son mufas ¿Por qué son mufas? Lo planteó con inteligencia ¿Por qué le da el rol de mufa a esta persona? Porque suceden cosas Cuando las nombrás y ni hablar cuando aparece Yo no creía en eso, ¿eh? Bueno, primero que nada Podríamos hacer la encuesta en YouTube Creemos que las personas Que existen personas mufas ¿Existen personas mufas? ¿Así sería la pregunta? ¿O creemos que hay personas mufas? Claro En un principio no creía ¿Usted no creía? No creía, decía Ah, dale, ese es el rótulo Pero cuando trabajaba en un canal de televisión Sí Chequeado Viste que siempre te dicen Tenés que tener tres fuentes O tres Hay que chequearlo tres veces En el periodismo Para tener una opinión Una formación Una información chequeada Sí Efectivamente Pasaron como tres cosas distintas En momentos distintos En días distintos Donde dije No, esta persona ¿Qué? ¿Pero que era un amigo suyo? No, no, no Una persona del ambiente Del ambiente Del ambiente Del ambiente ¿Qué? ¿Musical? Sí, claro ¿Tropical? Hasta ahí nomás Musical Ah, usted no lo quiere ni nombrar Por la duda que No, no, no Yo no quiero nada Se cae un foco acá en vivo En directo Aparte acá ya lo nombraron Así que si pasa algo ¡Pablito Lescano! No Si pasa algo es culpa De Yoguineta Cósmica Lo saludamos ya que estamos A Yoguineta Cósmica Y al señor Guillermo Guillermo Falang Ah, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Bota? Bien, bien, bien Ahora le vamos a preguntar a ellos Si creen o no Pero En realidad Más que si Sí, le cuento rápido Dale Sucede que veo a esta persona Y sucedieron cosas efectivamente Y las vi No es que me las contaron Las vi Una, dos, tres veces No, chao ¿Tres veces te pasó? ¿Tres veces te contaron? ¿Tres veces me pasó? No Un montón Tres veces me pasó Es un montón Es un montón Entonces vos decís Wow, pará Eh Capaz que no lo querés tildar de mala leche Pero agarrale Tenés que decirlo Mira, no es por nada Pero cada vez que me junto con vos Me pasan cosas Sí, pero encima yo lo veo En un ambiente De entrevistas Nada más Porque no tengo otro vínculo Como usted De estar en un círculo de amigos Ponele Ojo que esa frase Se puede malinterpretar A ver, ¿no? Si le decís a un amigo Cada vez que me junto con vos Me pasan cosas Claro Claro Ay, yo también Te lo quería decir ahora Me tocó Vos sos un divino No estás entendiendo No, pero voy Voy a que Bueno, sí Por ejemplo Si te juntás con un amigo Que es medio delincuente Y le decís Cada vez que me junto con vos Me pasan cosas Que son esas cosas Caigo en cana Y si eso no es mala suerte Mirá la yunta Sí Pero cuando vos agarrás Y tenés un amigo Alguien que Que suceden cosas Que vos decís Che, mirá Nos juntamos a comer Se cortó la luz Sí Lo primero es fruto De la casualidad, ¿no? La primera vez La primera vez Vos decís ¿Cuál de todos seremos? Claro La segunda te juntaste Con esta persona Ese era el factor Que influye En esta energía ¿Qué hace ahí? Lo primero que hace uno Con cierta inocencia Le echa la culpa A los pobres trabajadores De la EPE Y los insulta Más luego Con el tiempo Se va dando cuenta Que era uno Que andaba dando vuelta Que la EPE Poco tenía que ver Y era uno Que energéticamente Estaba trayendo Complicando cosas Por ejemplo No sé A mí me había pasado Una vez que nos juntamos Y se había cortado la luz Yo ya hablé De mi amigo El colorado divino Lo quiero mucho Lejos de mi vida Lo quiero mucho ¿Es el colorado Que haces malos chistes? Pregunta Toto No sé No sé a qué colorado se refiere Porque también Lo linkeo al pitín de ayer Porque era el colorado ¿Era colorado? Sí Bueno, pero eso Ya viene desgraciado Yo no quiero que caigamos En factores comunes Claro Por ejemplo El colorado quemada leche Pero eso lo implementaste Por eso no quería caer ahí Porque ustedes ya conocen Es un desgraciado Bueno, salimos de eso Yo tengo una tendencia marcada Con los colorados Qué pobre Claro, imagínate Lo tengo que reconocer Si quiere que venga el Inadi No tengo ningún problema Tengo un odio racial Contra los colorados No, ¿por qué odio? Bueno, lo digo Me hago cargo Y si tengo que ser sancionado Odio o miedito Ay, vos hay Mirá que buena pregunta Porque odio es otra cosa, ¿eh? No lo odio Sí le tengo miedo Ah, bueno, claro Es una fobia Y no es respeto No es respeto Yo respeto al colorado No, respeto los huevos Es una fobia Yo le tengo miedo A los colorados A mí se me aparece Escuchá lo que te digo Yo voy caminando Por la peatonal Y se me aparece un colorado A las 12 de la noche Lieberman Te dice Che No, no, no Me aparece un colorado Si a mí me sigue un colorado Salí corriendo Sí, sí, sí Yo le tengo miedo A los colorados Mirá lo que Mirá Fue terapia esto Fue terapia Claro, es un montón Yo le tengo miedo A los colorados Sí, pero Quiero preguntarle Al señor Guillermo Bota A ver, ¿creen las personas Coloradas? No No, a las personas Que tienen esta energía Que usted dice Hoy los nombro Y pasa algo No, no, eso no Hay gente que tiene mala suerte Pero no que alguien Traiga la mala suerte ¿Vos decís que no? Vos decís que no Sí, no, no sé si tanto Vos decís que no Hay personas De todas maneras Estar cerca de gente Que tiene mala suerte Te arrastra vos Que te pase algo malo Ah, sí, se contagia Esa energía No, no se contagia Pero por ejemplo El tipo tiene mala suerte Y vos lo acompañaste De una oficina Y se derrumbó el edificio Y bueno Y te arrastra Porque vos estabas Allá adentro también ¿No? Sí, estar cerca Del que siempre se vuelca Siempre lo vuelcan Se le caen las cosas Hay un peligro inminente De que vos también te manches Por ejemplo Ah, bueno Exactamente Coincido que la mala suerte Trae la mala suerte Y la buena suerte Trae la buena suerte Pero características ¿Cómo? No Tampoco No, no creen ellos Hay gente con mucha suerte O el que se las rebusca Para pasar gratis A todos lados Si vos estás cerca Lo más probable Es que pases gratis Yo qué te hice Si estás cerca El que siempre se pelea Con el que siempre Casualmente lo encuentran Los problemas Y vas a tener problemas Claro Sí, sí, sí Si coincido Sí, sí, claro Pero ahí ya lo tomás Como un grupo De amigos De vínculo Pero hay personas Que no tenés vínculo Con ninguno Y decís Che, a ver Tienes fama de esto Y aparece y pasa Pasa Sí, sí, sí A mí yo Perdón Me sorprendió No pensaba así Hasta que lo corroboré En el ambiente del teatro Donde yo estuve vinculado Un tiempo bastante importante Del cual Me fui espantado Sí, no Hay personas que están Yo les voy a contar algo Porque esto me pasó Y tengo pruebas Tengo pruebas A mí me tienen como un tipo Que traigo buena suerte Ajá No hago nada Se nota de verdad Se re nota No, en serio Mirá vos ¿Por qué me trata mal? Escuchá, no En serio Me tienen como un tipo A mí me llamaban mucho Para hacer cortos Porque todos los cortos Donde yo trabajaba Ganaban premios Muy bien Pero era más por un factor No era por talento No era por su talento Claro, era por buena suerte Traía buena suerte A veces me decían por ahí Amigos que yo los tenía Del Instituto de Cine ¿Está para que hagamos Un cortito Así juntamos una mango? Pero olvides Si gana un premio Así no va bien Mirá, no te miento En el último corto Que me habían metido Era un corto Que duraba un minuto Yo aparecí Creo que Tres segundos Que era un montón Tres segundos Pero eran los dos Me querían poner Solamente para que aparezcan Para que le vaya bien Ponés, pasá Me decían Pasá Pasá Y pasé Pasá por atrás Pasá por atrás En serio Y ganó premio Ganó premio Por eso sí Y por ejemplo En el equipo Donde estamos jugando Que estoy jugando ahora Hace como 5 años Que nunca pudo salir campeón Es más, se disolvió Volvieron a juntarse ¿Cómo se llama el equipo? El Liverpool Football Club Y salimos campeones Y yo no hice mucho aporte Porque me lesioné En las últimas 5 fechas No pude jugar Entonces Hace un apoyo moral usted Es brujería Es magumba Capaz que por eso Van a salir campeones ¿Qué? Porque no voy Porque hace 5 fechas Que no juega Bueno, bueno Pero antes Guillermo No, es cierto Hay gente que tiene buena energía Es verdad Pero no Me pasa con cosas El salón donde yo tengo Ahora el negocio Estuvo mal Durante mucho tiempo Muy bien Y desde que estoy yo Levantó ¿A qué voy? Bueno, también tiene que ver Con mi esfuerzo Con todo lo que le metí Claro Pero bueno Soy un tipo que traigo buena Le meto buena vibra a las cosas Como que me dicen Que traigo suerte No está chiqueado No tengo todas las pruebas Puede fallar No, pero capaz Que sos un tipo positivo Que le encuentre Al lado bueno a todo El resto se contagia también Claro, no Pero no soy ese tipo Magge dice Que es la ley de atracción Dice Algunos atraen la mala suerte Y si está cerca Podés succionar un poco Sí, la ley de atracción ¿Cómo? Si está cerca Podés succionar un poco ¿De qué está hablando Magge? De succionar la mala suerte Escucha No, si eso sí creo La ley de No, la ley Si no es la energía Con la que se levanta uno Viste que cuando te levantás Medio cruzado Es como que ya encarás Todo el día así Chinchudo Y te pasan todas Te agarra el tren No sé qué Viste que es como Bueno, viste que ayer te contaba Cuando llegué Me hicieron entrar rapidísimo acá Te dije que yo Era un tipo No me dejaron comer Que era un tipo Que me costaba mucho Que las cosas que me sucedían Pobrecito No lo dejaron comer No lo dejaron comer No lo dejaron comer Que era un tipo Que las cosas me sucedían Y que muy pocas Muy pocas veces Hice algo construido Que la cosa sucedió Bueno, tenía que ver con esto Con este factor de suerte Las cosas me van ocurriendo Claro Después sí hay que meterle trabajo Y todo Porque si no No hay que ocurren Ocurren después Bueno Es como decir Che, vos tenés suerte Porque estás trabajando De lo que estudiaste ¿Suerte? No, no Suerte La madre que parió Dale Sabés pasantía De 15 años Claro Bueno Pero hablo de por ejemplo Yo estoy Claro, uno también labura Yo me recibí de comunicador social Sí Pero me recibí en el 2008 Sí No me acercé a un medio Nunca en la vida Claro Cuando quiero volver a entrar En los medios Los medios estaban totalmente digitalizados Ya era otra cosa Mi estudio Estaba como obsoleto Como que había estudiado Carpintería de periodismo No servía para nada Claro Y tuve suerte Porque me han llamado de medios Sí Tuve A ver Alguien Algo hacés para que las cosas sucedan Pero lo que voy es Que muchas Claro Muchas cosas Hola, estás haciendo radio ¿Te acuerdas? Bueno Pero sirvió mucho Que hayas dado tu mensaje Porque a otros lugares los esquivé Ah, mirá A otros lugares los esquivé Muy bien Yo te puedo nombrar Tengo los mensajes y todo Así que son nuestra relación Gente Pero era Era No, me dice que él no mostré No Claro Porque usted me contó de otra propuesta Que tuve Y eran dos Claro Eran dos Sí, sí, sí Eran dos Pero bueno Y Y las cosas suceden Como que van sucediendo Y tengo esas Como un Se da Oportunidad No le pongas suerte Oportunidad Después de cada uno Ve como la va llevando Pero Me gustaría saber Que si hay alguna característica Como para Descifrar Con anterioridad Al que es Mufa Pasa que uno ya se predispone Lo que decía Mage Por ejemplo Si bien esta persona Que a mí me genera eso Pasa cualquier cosa Yo ya Sé que si se cae la botella Es por eso Y en realidad Se me cae la botella Siempre también Porque soy bastante torpe Gente Le queremos atribuir al Mufa Vamos a adjudicarlo A esta persona Se tapó la canilla Justo cuando estaba Este presente La bacha Y en realidad Se tapó Porque venís juntando Mugre hace dos meses y medio Más o menos Claro Porque hay que destaparlo Claro Que este pobre infeliz Justo llegó este Que culpa tiene Que sea Mugrent Vamos a echarle la culpa Vamos a echarle la culpa No Yo prefiero echarle la culpa A él y que pague el plomero El plomero Ey Hoy Igual Dos lucas y media Yo me remonto a esa situación Específica Y no me da duda Claro Ahí eso te genera desconfianza Me genera mucha duda Porque esta persona Se sienta en un sillón Y se hunde el sillón O sea Se cae la parte Donde te apoyás O sea Se cae La espuma Todo Quedó patita para arriba No Quedó Quedó Porque él se levanta Y se hundió O sea Se hundió Va otra vez O a los meses después Sí Estoy hablando Formato televisión Onda Los faroles Reflectores Que se usan para la tele Que son enormes Sí Y tenés arriba En el sector del living Que se yo El que estaba arriba de él Se quemó Hizo pff Chispazo Pum Quedó a oscuras Claro Claro Y después bueno Sí Había que hacer una presentación En un show Acá en Santa Fe En un festival muy conocido Sí Conocido Se sube al escenario Pum Diluvio Se sufre La fiesta El festival del pescador Yo recuerdo que se había suspendido No importa Un napis Bueno Cuestión Entonces vos decís No sabía qué era Ah Sí Está complicado Está complicado ¿Nunca te tildaron a voz de Mufa? No Al contrario Como buena suerte Sí Es más Por ejemplo en Cancha Unión Cuando lo empezaba a llevar a Torito A mi sobrino Es como que vayan con tu sobrino Porque cada vez que vamos Unión gana ¿Fueron en la sudamericana? Eh no Con razón Se quedaron afuera No era que jugó Chicos no era que unión jugó Como el culo Fue que no fue Torito No fue Torito No fue Torito Hay gente que también le echa la culpa A mi me da bronca la gente que le echa la culpa A que otra persona tuvo buena suerte Cuando en realidad se rompió el culo el laburante Esa es verdad Esa me jode Pará Tuviste suerte Si mientras vos estaba durmiendo Pero se le contesta a esa persona O se la mira diciendo Raja de acá No Yo le contesto Por ejemplo A veces Si hacés un esfuerzo Por ejemplo No sé Yo tengo amigos míos Que gastan a la noche Entre viernes y sábado Deben gastar fortuna ¿En salida? En salida Uff Pero cuando te digo fortuna Fortuna Entonces cuando vos te compras algo O acomodaste algo Te dicen Estás vendiendo droga Si Tal vez Tal vez Pero no estoy saliendo Pero no estoy saliendo a la noche Que es lo que vos estás haciendo Claro Que la patinás a joda Yo soy un tipo que no gasto plata Por ejemplo Y laburo Y laburo Entonces la gente piensa que Claro Que vendo droga Puedo laburar Pero lo que voy es Puede ser un hobby Puede ser un hobby A lo que voy es que la Que hay una falsa idea De que muchas personas No voy yo Yo lo estaba tratando de llevar al humor De que hay mucha gente Que justifica los esfuerzos del otro Que justifica la llegada De los objetivos de la otra persona Con qué suerte Con qué suerte solamente Que no hay ningún esfuerzo No Y eso me parece una guachada Las cosas no llegan solas Más allá de que Si En lo personal Estoy tratando de abrir la cabeza Del tema energético Sé que uno tiene que mover Para lograr algunas cosas No es que Estás en tu casa Y te cae un laburo Te llaman y dicen Che, quedaste No O sea, vos te preparás para eso Insistís y dale, dale Y todo se va acomodando Una cuestión energética Es para saber No sé Pasar los días De manera más Alegre Si no tan pesimista Por ahí como uno venía antes Pero Perdón Vamos a dar el A ver Arran Upa A ver, arranquemos con el primero Vamos de arriba para abajo El Colorado Oliverman Colorado Oliverman Ay, no Antes de Castaña no la tenía como mufa Se murió así, se fue Claro Bueno, ahí se A ver, pará Subime A ver con quién Esto según artículos El meme El meme Entonces tenemos El primero Cacho El primero Cacho Castaña ¿Por qué? No lo tenía Cacho Castaña No Ahí dice Las malas lenguas dicen que El nombre ¿Qué? Está Tenemos muy lejos el monitor Si nombras al cantante Que te toque Te puede pasar algo No, bueno Que te toque lo izquierdo Para que no te pase algo Pero no lo tenía yo Yo no lo tenía Cacho Castaña No lo tenía No significa que Tenga ciertos poderes Claro, el segundo sí Ya sabía, ¿no? El segundo es Carlos Saúl Menem También conocido como Menem lo hizo Menem lo hizo El tercero lo tenía El ex presidente Ahí si querés Te voy leyendo ¿Por qué? Dale, dale Menem tiene varios Dice Fue al hipódromo Y por primera vez En la historia hípica argentina En esa semana Hubo rodadas todos los días Con varios shockeys internados Organizaron una exhibición aérea Para demostrar las virtudes De los aviones Pucará Ya vendidos a Colombia Para la lucha antidroga Dos no arrancaron Al tercero se le plantaron los motores Debiendo efectuar Un aterrizaje de emergencia Como resultado de este fracaso Brasil anuló un pedido Por 100 Pucará Tercero Fue a Croacia Y voló un helicóptero Saludó a cada miembro De la tripulación Tres días después Se estrellaron Contra un portaaviones Al día siguiente Asumir Su hijo Tuvo un accidente Con la moto Cinco Invitado por Santiago Mandaban Y que una hora Equipos que descendieron De los equipos que descendieron Meses después de que él llegara Al club En el 96 Dejó boca Y se fue a Extremadura Club español Que terminó fuera de la tabla En el 97 Pasó al Mérida Equipo que también Se fue a la segunda categoría Con esperanza de que la tercera Sea la vencida El mono se fue a Tenerife Pero este club Corrió con la misma suerte Se fue a la B ¿Todo es consecutivo? Che, pero nadie le echa la culpa A los defensores también Claro No paraban a nadie Yo me acuerdo que la Extremadura Fue un caso nacional Ale, Extremadura Ale, Ale Bueno, Martín Lieberman Martín Lieberman A ver Y bueno Ha tenido El colorado Lieberman No tiene suerte Valga la redundancia Ha tenido Tantos hechos de smufa Que ya le inventaron tweets Que no dijo Con tal de reírse Para la Copa América El conductor preguntó esto Esto es de verdad Pregunta ¿Están de acuerdo En que juegue la Bessi hoy La semifinal En lugar de Gaitán? La otra opción Era la Mela Ganó la Bessi Y después Sí, la Bessi Se lesionó ese mismo día Fue el día que se echó Con el cartel No Chau Después pasó esto No queda ninguna duda El número uno del mundo También es Pelirrojo Pelirrojos Club Y por una foto de Messi Messi erró el penal Y abandonó la selección La gente enloqueció Y descargaron su frustración Contra Lieberman Que no la pasó nada bien Claro Mirá El quinto Fantino me interesa El número cinco Es Alejandro Fantino A ver También hay tweets Hoy es tu tarde Fernando Gago Hoy te levantamos La crítica Y confiamos en que nos regales Un partido De los que sabes dar Vamos carajo Ahí está Selección de Gago Los veinte segundos De arrancar el partido Gago se lesiona Partido River Boca Sí, sí, sí Y no sé si hace el penal Mirá lo que te digo El penal con el que River Bueno, tenemos el puesto Número seis Mick Jagger Que hoy es el cumpleaños Joguineta nos dice algo Hoy es el cumpleaños De ahí sale todo Hoy es el cumpleaños De Mick Jagger Que lo tienen tildado De muy padre Sí, es considerado Jeta en el fútbol En especial después De su particular rendimiento Como hincha Durante el Mundial De Brasil 2014 Y es que Aunque no se perdió Ningún partido Su aliento Por la selección ingresa Fue breve Fueron los cuartos En quedar eliminados Luego El cantante asistió A más de un encuentro Y todos los equipos Por los que él hinchó Se fueron de a poco De campeonato Entre ellos Brasil Que perdió Siete a uno Ante Alemania Había que echarle la culpa A alguien Menos Brasil Más, más